Buenas tardes, gracias por registraros y acudir al webinar sobre desarrollo de software moderno. Mi nombre es Antonio Reche, soy Solutions Architect para Vera Coder. Y conmigo en la sesión de hoy va a estar Íñigo, que ahora se presentará, de AteSistemas, uno de nuestros partners estratégicos en integraciones, despliegues y cooperación para con Vera Coder. Íñigo, si quieres. Sí, gracias Antonio. Hola a todos, me llamo Íñigo Chaso y llevo la línea de negocio de IT Governance en AteSistemas. En esta línea de negocio, gestionamos y llevamos adelante iniciativas conjuntas con Vera Coder en nuestros clientes. De hecho, aprovecharé el webinar de hoy para presentaros nuestra última experiencia, nuestro último proyecto de integración de esta solución en uno de nuestros clientes. Antonio, ¿arrancamos? Muy bien, muchas gracias. Un poco el objetivo de la sesión de hoy es ponerte manifiesto la importancia que tienen las aplicaciones, el desarrollo de esas aplicaciones, la seguridad en el desarrollo de esas aplicaciones y cómo está cambiando, sin duda, el mercado, cómo está cambiando, sin duda, todo lo que es el paradigma de desarrollo de aplicaciones, automatizaciones, integraciones y seguridad de aplicaciones alrededor de todo eso. Simplemente aquí veis unos números de la importancia que tienen las aplicaciones en cuanto a volumen de líneas de código, guillones de líneas de código que se desarrollan cada año. No solo lo que se desarrolla, sino lo que se integra desde el punto de vista de dependencias, repositorios como GitHub, como GitLab y el volumen de desarrolladores que están actualmente trabajando en ese tipo de repositorios. Es decir, todo el mundo, todas las compañías hoy en día son compañías de software, todo el mundo tiene desarrollos, todo el mundo tiene aplicaciones y ahí es muy importante gestionar todo eso, como veremos hoy, de punto de vista del desarrollo y de punto de vista de la seguridad también. Todas esas aplicaciones, sin duda, tienen que tener una salud, tienen que tener diferentes formas en las que controlamos que esas aplicaciones sean seguras, son válidas, están funcionando de forma que, queremos, ¿vale? Y para eso, como veis aquí, hay diferentes, de la misma manera que en el cuerpo humano, hay diferentes formas de testear y de probar y de garantizar una salud, ¿vale? En el cuerpo humano, vamos a decir, ¿vale? Desde el punto de vista de las aplicaciones, tenemos lo mismo. Es decir, tenemos desde el punto de vista de análisis estático, que luego veremos lo que es, tenemos análisis dinámico, tenemos análisis de librerías open source y componentes de terceros, tenemos también análisis interactivos y tenemos test de penetración, ¿vale? Es decir, todo esto son mecanismos, son formas de garantizar que una aplicación es segura, está, vamos a decir, sana desde el punto de vista de la seguridad, ¿vale? Si entramos un poco a conocer, ¿vale? ¿Qué es y qué intenta cubrir cada uno de esto? Porque no todo esto es igual, no una forma excluye a la otra, sino que todo se tiene que utilizar dependiendo, luego veremos también de los tiempos que manejemos, de las prioridades que manejemos, de lo maduro que seamos, luego veremos también en entornos de integración continua, de automatización, de DevOps, de Psecov, ¿vale? Pero estos son un poco los mecanismos y herramientas que tenemos. Si hablamos de un poco el más conocido, ¿no? Que sería análisis estático, ¿vale? Que es, pues, como veis aquí, ¿no? El analizar el código de una aplicación, ver los flujos de ejecución, los flujos de los datos, ¿vale? Y con esa información, pues, vemos aquí, ¿no? Los puntos fuertes que tiene el análisis estático, la integración que tiene en DevSecOps, la integración que tiene en los ciclos de desarrollo, ¿vale? Que funciona tanto, cuando hablamos de análisis estático, pues, analizamos web, analizamos aplicaciones más legacy, aplicaciones móviles, APIs, ¿vale? Vemos la cobertura de todo el código de las aplicaciones, ¿vale? Vemos la mayoría o el punto más amplio de vulnerabilidades, ¿vale? De si se da o están definidas en el análisis estático cuando hablamos de application security, ¿vale? Y cubrimos, no solo lo que vemos aquí, no solo tecnología, sino lenguajes, ¿vale? Es decir, el análisis estático es uno, pues, de las formas de análisis y de seguridad de aplicaciones que cubre el más amplio espectro de aplicaciones, ¿vale? Lógicamente, tiene sus limitaciones, no es lo único que se debe utilizar porque tiene sus puntos a tener en cuenta como, pues, vemos, ¿no? No se controla, lógicamente, la lógica de negocio, ni errores en la configuración, ¿vale? Ni, estrictamente, desde el punto de vista del análisis estático, no se analiza lo que es los componentes de terceros, ¿vale? Para eso tenemos lo que luego veremos más adelante, ¿vale? El análisis dinámico es otra pata, ¿vale? Otra forma de chequear la seguridad de las aplicaciones. En este caso estamos hablando de análisis de aplicaciones web, ¿vale? Interactuando con la aplicación de forma dinámica podemos detectar las vulnerabilidades en esa navegación, ¿vale? Lo que ves aquí es muy fácil de empezar, ¿vale? Sin tener acceso al código, tú puedes garantizar que tu aplicación, utilizando el análisis dinámico, es segura porque, pues, bueno, de forma automática se han ido detectando configuraciones erróneas, se han ido detectando vulnerabilidades, ¿vale? Y es independiente del lenguaje de programación. Esto puede ser válido en algunos casos cuando, lo que vemos aquí, no se tiene acceso al código fuente porque se ha desarrollado por un tercero, porque a lo mejor incluso se ha llegado a perder ese código, lo que sea, ¿vale? Lógicamente, tiene sus limitaciones, ¿vale? Aquí vemos que solo funciona con web, web o móvil, ¿vale? Pero es ese tipo de limitación. De nuevo, no estamos hablando de que se pruebe en la lógica de negocio, ¿vale? Simplemente, de forma masiva, se hace un barrido por toda esa aplicación web, ¿vale? Y en cuestión de rendimiento, pues, son procesos que normalmente tarda, ¿vale? Son procesos que hasta que tienes el resultado, pues, tienes que navegar por toda la aplicación y eso, pues, requiere un tiempo de espera hasta tener el resultado disponible, ¿vale? Como tercer punto, en cuanto a análisis de aplicaciones, tenemos el software compositional analysis. Ser capaz de detectar algunas habilidades que contienen las librerías que forman parte de las aplicaciones. ¿Vale? Saber de todas las aplicaciones que vemos aquí, lo que hablábamos antes, vamos a considerarlo como una extensión o complemento a lo que es un análisis estático, centrándonos en, de todas esas aplicaciones, centrándonos en esas librerías que utilizamos. De nuevo, encaja en esa aproximación de FSECOPS, encaja en ese ciclo del desarrollo continuo, muy fácil de integrar en los ciclos de integración. Son análisis muy rápidos, es decir, simplemente es detectar dónde están esas librerías, qué librerías, qué versiones están obteniendo, qué vulnerabilidades tienen esas versiones y, además, saber si la aplicación que está utilizando esas librerías está utilizando la funcionalidad que tiene la vulnerabilidad, ¿vale? Eso también es muy importante, ¿vale? Vulnerabilidades, ¿vale? Perdón, limitaciones, ¿vale? Que solo conocemos, pues, lógicamente, las vulnerabilidades conocidas en esas librerías de terceros, ¿vale? Y, de nuevo, la lógica de negocio no se sigue, simplemente, pues, bueno, esta es la librería, esta es la versión y estas son las vulnerabilidades. Si se usan o no en la aplicación es un plus añadido, ¿vale? En cuanto a librería de terceros. Es decir, tenemos, de forma automática, podíamos realizar ese chequeo de salud, vamos, esa seguridad de aplicaciones utilizando lo que hemos visto, estático, dinámico y librería de terceros. Lo último que hemos visto era ese test de penetración, ¿vale? Es decir, de forma manual, un equipo, una parte de servicios profesionales accediendo a las aplicaciones e intentando encontrar lo que vemos aquí, ¿no? Ese ethical hacking, esos ataques, simular esos ataques, conociendo la lógica de negocio, ¿vale? Muchas veces, lo que vemos aquí, son obligatorios esos test de penetración por cumplimiento de normativas, ¿vale? Es decir, pues, el FCI y hay otra serie de normativas que te obligan a hacer test de penetración sobre tus aplicaciones para garantizar que son seguras, ¿vale? Aquí sí que se tiene en cuenta la lógica de negocio, ¿vale? También se encuentran todo tipo de issues, de vulnerabilidades en cualquier tipo de aplicación, ¿vale? Pero tiene sus puntos débiles también, ¿vale? No todo es perfecto en un test de penetración, sobre todo el coste que tiene, ¿vale? El tiempo, ¿vale? Porque no es un proceso que sea rápido, sino que se tiene que analizar la lógica de negocio a probar, probarlo, detectarlo, reportarlo, ¿vale? Y, sobre todo, es importante que a la velocidad a la que se hacen releases de aplicaciones, un análisis, un test de penetración hecho sobre algo ayer, a lo mejor ya no vale hoy porque se ha sacado una nueva release. Entonces, es un punto, por lo que vemos, ¿no? Por compliance puede ser válido, pero en esa integración continua, en esa alta frecuencia que pueden tener de versiones de todas las aplicaciones, en algunos casos puede no ser válido. Al final, lo que pretendemos es tener, lo que vemos aquí, ¿vale? Diferentes tipos de testeo de seguridad con diferente alcance, ¿vale? Tanto en el estático, en el dinámico, en el interactivo, sobre la composición de análisis, el manual de penetración y el testing y utilizar todo aquel que sea válido en el punto adecuado dentro del ciclo de desarrollo, dentro del ciclo de DevOps, ¿vale? Es decir, vale, manual de penetración y el testing sabemos, que vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Que tarda días, que tarda incluso semanas, que es caro, pues bueno, lo evaluaré cuando considere, pero puedo anticipar muchas vulnerabilidades, puedo resolver muchas vulnerabilidades utilizando estático, utilizando dinámico, utilizando sobrecomposition analysis, que vemos que es más barato, que tengo tiempos de respuesta de segundos a minutos o a horas, ¿vale? Y la cobertura, pues lo vemos aquí, ¿vale? Aparte de la business logic, ¿vale? O aparte de ciertas vulnerabilidades, el estático me cubre muchas cosas y lo quiero complementar con la parte de sobrecomposition, ya tendría casi el 100% excepto la business logic. El análisis dinámico, pues también dependiendo si quiero analizar o tengo acceso a la aplicación web o al código fuente, pues también puedo, de nuevo, detectar vulnerabilidades que se dan solo en el análisis dinámico, ¿vale? Es decir, completar toda mi seguridad de la aplicación combinando e introduciendo en el momento adecuado las diferentes formas de análisis que tenemos sobre las aplicaciones. Aún así, nada es infalible, ¿vale? Aquí vemos que a pesar de que muchas compañías pues tienen mecanismos de application security, en cualquiera de los tipos que hemos visto ahora, esta información que está extraído de nuestro state of software security en el volumen 10, ¿vale? Un análisis que hacemos de todas las aplicaciones que tenemos y sus resultados que tenemos en la plataforma de Veracode, pues vemos que hay un gran número de aplicaciones que desde la primera edición, hace 10 años, a la última edición sacada del año pasado, vemos que un 83% de las aplicaciones tienen al menos una vulnerabilidad. El 68% de las aplicaciones no pasan OAS, ¿vale? Un estándar de seguridad tan sencillo como es OAS o SANS 25, tampoco el 67% de las aplicaciones no estarían pasando ese estándar de seguridad, ¿vale? Y al menos un 20% de las aplicaciones tiene una seguridad de nivel alto, ¿vale? Entonces, eso es una foto que tenemos ahora mismo en la plataforma de Veracode para que veáis que incluso utilizando mecanismos de seguridad de aplicaciones, en cualquiera de los diferentes tipos, hay cosas que todavía se tienen que remediar, ¿vale? De ahí es muy importante esa frecuencia de análisis, es decir, no solo queremos detectar muchas vulnerabilidades, sino remediarlas también. Y ahí es muy importante la capacidad de integración que puedan tener las diferentes herramientas, ¿vale? Soluciones y mecanismos para analizar esa seguridad, ¿vale? De ahí es los retos que vemos aquí de integración, ¿vale? Lo que vemos aquí, ¿vale? Se hacen releases cada vez más rápidas, lo que decía antes. Tú vas a hacer un test de penetración y mañana no ser válido porque se ha cambiado más del 50% de la funcionalidad, ¿vale? Entonces, veis aquí, ¿vale? Se despliegan una vez al día, ¿vale? El 41% de las aplicaciones, ¿vale? Las integraciones que se puedan tener en mente pueden no responder a esos ciclos de despliegue porque tarde más que lo que tarda el ciclo de integración. Si tengo que estar esperando a que me responda o a mandar una aplicación que alguien me la analice y me devuelva los resultados, eso no me sirve. Yo quiero que sea un mecanismo integrado en mis ciclos de integración, ¿vale? Y lo que vemos aquí, lo que comentaba, es muy fácil detectar, puede llegar a ser fácil detectar vulnerabilidades, pero lo importante es resolverlas y resolverlas siguiendo un criterio, un criterio de compliance política, un criterio de criticidad, un criterio de el que sea que tenga la compañía, ¿vale? Pero un criterio que nos permita resolver vulnerabilidades lo antes posible, cuando es más barato y en ciclos de desarrollo temprano sin tener que esperar a ciclos de producción o cuando ya está la aplicación en producción, ¿vale? Esos son los retos y eso es lo que realmente donde está hoy en día el problema y donde realmente, ahora lo veremos, Veracode pretende ayudar, ¿vale? Porque tenemos muchas herramientas alrededor, soluciones, una única o diferentes piezas, estático, dinámico, etcétera, ¿cómo combinamos todo esto para que al final no nos explote en la cara? Que es lo que no queremos tener, ¿vale? También tenemos en cuenta un ecosistema, si nos estamos aproximando a un DESECO, la integración continua, es un ecosistema que está ya con muchas piezas que forman parte de esos procesos, ¿vale? Aquí vemos, pues eso, el SELVIA Labs, también uno de nuestros partners, dentro del DevOps diferentes soluciones, ¿vale? Que tienen sentido utilizar e integrar dentro de ese espacio, ¿vale? Pues veis que tiene infinidad de productos y soluciones, ¿vale? Entonces, ahí es donde nosotros sugerimos tener esta aproximación un poco de este pipeline, de integrar la seguridad en este ciclo de integración continua, ¿vale? Es decir, si empezamos en este punto central, ¿vale? Es decir, cuando estoy haciendo un BIL, cuando estoy haciendo un test unitario, un test de integración, ¿vale? En este rango, vamos a decir, de tiempo de respuesta, utilizar diferentes tipos de análisis, ya sea el estático, ya sea el librería de terceros, para que, como parte de esa integración, que es un poco el ejercicio que vamos a ver al final con Íñigo y que ha realizado este sistema, como parte de la integración en un cliente, en esta automatización, integrar estático, librería de terceros, para que rápidamente tener un feedback de, es segura, no es segura, cumple la política, no cumple la política, y automatizar, lo que decíamos antes, todos los análisis cada vez que se hace un BIL, es tener eso integrado y no esperar a fases finales de puesta en producción, donde sí que tiene sentido volver a realizar un análisis estático, un análisis de librerías, incluso aquí incorporar ya el análisis dinámico, ya con un tiempo más, vamos a decir, extenso, ¿vale? Porque aquí ya vamos a chequear lo que vemos aquí, vamos a chequear a mejor auditorías más de cumplimiento de políticas, de estándares que queremos garantizar o auditorías a realizar antes de ir a producción, ¿vale? Pero es aquí donde quiero tener esa frecuencia automática, ¿vale? En cada uno de esos BIL, cada uno de esos pipelines. Y si esto lo movemos hacia la izquierda, lógicamente queremos que sean los desarrolladores los que al final se hagan sus propios análisis estáticos de librería de terceros integrados con el IDE, que también luego lo veremos, ¿vale? Para que todo se resuelva lo antes posible, cuando es más fácil, para que luego en este ciclo de integración sea más automática la resolución y más automático todo ese despliegue seguro de la aplicación, ¿vale? Si esto le damos un poco la vuelta, ¿vale? Lo veríamos de esta manera, ¿vale? Es decir, desde un desarrollador, una integración y una costa en producción, los diferentes tipos de análisis, en este caso todo depende del análisis estático y de terceros, ¿vale? Diferentes tipos de análisis en el IDE, en los pipelines, en los unboxers, en las políticas de seguridad que aplican en cada una de este ciclo de desarrollo, ¿vale? Desde un desarrollador que están pudiendo añadir diferentes features, ¿vale? Luego todo esto se consolida en una release, en una rama master, que luego esto va a una puesta en producción. Y aquí diferentes tipos de análisis con diferentes tiempos de respuesta y con diferente información para cubrir las necesidades de cada uno de estos. de estos desarrolladores, integradores, etc. ¿Vale? Lógicamente esto hay que ponerlo en marcha, ¿vale? De esos tres bloques que veíamos de puesta en producción, integración, desarrollo, no queremos empezar por desarrollo ni queremos empezar todo en una automatización masiva, sino que, bueno, hay una planificación donde en estos primeros días queremos cubrir, ¿vale? ¿Qué tenemos? Alcanzar esos quick wins, ¿vale? Auditar cómo nos queremos mover en el entorno de desarrollo, ¿vale? Categorizar lo que vamos a decir, ¿no? Qué aplicaciones tengo, qué es lo que quiero analizar, si son microservicios, aplicaciones legacy, bueno, todo eso, ¿vale? Para que luego en esos primeros 90 días yo pueda decir, bueno, ya lo tengo todo integrado en el ciclo de desarrollo, ya tengo definido un ciclo de remediación importante, ¿vale? Ya definidos indicadores clave de por dónde voy a empezar a remediar, cuáles son mis equipos de desarrollo y sus métricas en cuanto a desarrollo seguro, si tengo que realizar mejoras en cuanto a formaciones, a trainings, etc. ¿Vale? Y luego en seis meses, en los primeros, o en los seis meses y más allá, pues eso, ver cómo todos esos indicadores me van mostrando que voy reduciendo las vulnerabilidades, que voy incrementando el tiempo de, o reduciendo el tiempo de remediación de las vulnerabilidades, el cumplimiento de las políticas, etc. Bueno, esa es, bueno, una forma de desplegar, también de todo esto depende y tenemos lo que nos sugieren nuestros partners, ¿vale? Que es ahí donde, pues en este caso, AT Sistemas y Íñigo pueden mostrar un ejemplo de una integración en ese ciclo de integración continua de Vox con Veracode en uno de sus proyectos. Paso a Íñigo la palabra para que comparta sus slides sobre este ejemplo. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Yo os vengo a presentar nuestro último proyecto de integración de Veracode en uno de nuestros clientes. En mi exposición os explicaré el planteamiento a nivel de ejecución de este proyecto, así como también profundizaré un poquitín sobre aspectos técnicos de esta integración. Aprovecho también la oportunidad para anunciaros que, coincidiendo con las fechas de lanzamiento de este webinar, publicaremos en nuestras redes sociales, en nuestros blogs, artículos que profundizarán en aspectos, detalles técnicos de cómo se ha realizado esta integración. Bien, bueno, pues empezando por el planteamiento del proyecto, pensamos que la forma óptima de ejecutarlo podría ser lanzando dos líneas de trabajo en paralelo y que, además, a poder ser, no tuvieran dependencia entre ellas y que pudieran, por causa de estas dependencias, ralentizar los plazos de ejecución. Por un lado, se realizarían adaptaciones sobre los pipelines de integración continua y entrega continua que el cliente estaba utilizando, de modo que incorporasen las invocaciones a los distintos tipos de análisis planteados. Ahora los veremos. Por otro lado, se trabajaría sobre los modelos de análisis directamente sobre la solución de Veraco como tarea final. Se plantea integrar sobre los IDEs del equipo de desarrollo los plugins que permitirían al equipo obtener resultados de estos análisis, un preview sin necesidad de tener que lanzar el pipeline de entrega continua o despliegue continuo. Bueno, profundizando un poco más sobre los detalles de la línea de trabajo inicial que se encargaba de modificar esos pipelines, veréis que el cliente disponía de GitLab CI y sobre este producto tiene implementados unos pipelines de integración continua, entrega continua para aplicaciones Java que tienen integración con Maven y que quiere analizar. Como decía Antonio, anteriormente le corría prisa por saber el estado de salud de estas aplicaciones, integrando el análisis de dependencias y un análisis de código estático. Como podemos ver en esta diapositiva, existe un planteamiento de stages sobre el pipeline, que además este pipeline inicialmente arrancaba con el stage de test, y hemos ampliado por la izquierda este pipeline incorporando dos stages nuevos que permitirán realizar el análisis de dependencias o el software Compose Analysis y posteriormente el análisis de código estático sobre el código. Para ello podréis observar que hemos creado un nuevo fichero YAML que contiene los dos stages y que veremos con algo un poco más de detalle a continuación. A nivel de detalle de este stage, que es el primero, en el que se invoca al software Compose Analysis o análisis de dependencias y vulnerabilidades, que como os indico, el cliente valoraba especialmente, ya que el nivel de granularidad a nivel de identificación de vulnerabilidades permite saber que aunque utilices una librería que está marcada como vulnerable, que tiene algún tipo de vulnerabilidad, si no haces uso de las clases concretas, pensando en Java, en tu desarrollo, te permite seguir utilizando esta dependencia. Bueno, como os indicaba, a nivel de detalle de este stage, que invoca al software Compose Analysis, se condiciona la ejecución de este stage para que cualquier merge request que llegara sobre la rama develop o master, así como cualquier commit sobre develop, lanzara el análisis. Es interesante resaltar la configuración de la línea, creo que es la número 5, en la que se establece que en caso de que el análisis falle, como he dicho de otra manera, que no superase umbral y subiera cualquier tipo de problema, no se rompa la ejecución del pipeline. Esto nos permite ir avanzando en la integración de estos stages de manera independiente a los cambios que se pudieran ir realizando en la otra línea de evolución del proyecto, ya que estos cambios sobre los análisis podrían llegar a provocar que no se superen los tests y por tanto nos llevaría a una situación de bloqueo la cual no deseábamos. Aquí podemos ver la salida del log de ejecución del pipeline, en este stage, donde quisiera resaltar la línea final en la cual se nos proporciona la URL de acceso a los resultados de este análisis. De hecho, este detalle me permite saltar a la siguiente diapositiva, donde os planteo la necesidad de mantener, lógicamente, una trazabilidad entre los cambios subidos a las ramas de código y los resultados de los análisis realizados para esa versión concreta del código. Y me explico. La información básica y que es necesaria para poder establecer esta trazabilidad por el lado del orquestador es identificar el job que está ejecutando o que se está ejecutando contra un pipeline concreto. Podemos, además, incorporar información de la rama sobre la que se ha realizado el commit, por ejemplo, y tendremos también que controlar, aunque en este caso no lo vemos claramente, pero lo explicaré ahora, la versión del código que se estaría analizando. Teniendo en cuenta que estamos trabajando con GitLab, hemos de saber que existe una equivalencia entre el commit realizado y el pipeline ID que se especifica en esta diapositiva. De este modo, tendríamos ya la trazabilidad completa en este caso. Aquí podemos ver ya el detalle del segundo stage de análisis, donde podremos ver que es el análisis del código estático y aquí podremos ver que es algo más complejo ya que, por un lado, mantenemos las mismas condiciones de activación que en el anterior y, por otro, podemos ver que el nivel de detalle en la invocación que realizamos un poquito más abajo en el JavaJar que se ve al final nos permite introducir estos parámetros a nivel de trazabilidad que posteriormente veremos en el dashboard de resultados de este análisis. Bueno, por acabar, os comentaba al principio el paso final una vez los análisis se habían afinado y las invocaciones desde los pipelines habían sido probadas, quedaba pendiente instalar los plugins que permiten al equipo de desarrollo acceder a estos análisis en torno de desarrollo desde sus SIDs sin necesidad de lanzar el proceso de integración continua. Por un lado, teníamos Visual Studio Code sobre Linux que ahí nos dio algún problemilla en la integración y que pudimos corregir aprovechando que este plugin está desarrollado en Node y los ajustes pudieron ser realizados con bastante facilidad. Aquí yo quisiera también destacar que en la otra iniciativa de integración sobre GitLab los pequeños problemillas que encontramos en esta integración y que recurrimos al equipo de soporte de Veracode fueron resueltos por parte de este equipo de soporte de manera rápida y además certera. De cualquier manera, aprovecho nuevamente para recordaros que coincidiendo con la fecha de lanzamiento de este webinar publicaremos en nuestros blogs estos artículos que detallarán a nivel técnico esta integración que hemos realizado en nuestro cliente. Bueno, una vez finalizado mi parte de la exposición de este webinar pasamos a la ronda Antonio de preguntas. Sí, dar las gracias por registraros y por acudir al webinar y cualquier duda o pregunta que tenéis pues aquí estamos para resolverlo.